La jornada de hoy tranquila y apacible contrasta con los 21 días de frenética campaña. Una campaña cuyo resumen en imágenes podría ser así, de la manera que se los hemos preparado. La jornada de hoy tranquila y apacible contrasta con los 21 días de frenética. La jornada de hoy tranquila y apacible contrasta con los 21 días de frenética. La jornada de hoy tranquila y apacible contrasta con los 21 días de frenética. La jornada de hoy tranquila y apacible contrasta con los 21 días de frenética.